Ante el caso de envenenamiento masivo de perros y gatos registrado en la isla, la directora de publicidad de la Sociedad Humanitaria de Cozumel, Paola Cotácecova, nos habla al respecto. Bueno, es terrible, definitivamente las leyes, ecología, lo que es control animal, tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que es aplicar la ley, la ley está muy clara, eso es maltrato animal y definitivamente esto no se puede quedar así, se tiene que hacer un aviso, se tiene que ir a sancionar o por lo menos investigar adecuadamente para que esto no vuelva a pasar. También recalcó que esta no es la manera correcta de resolver problemas con perros agresivos y dijo que los dueños de sus mascotas deberían tener más cuidado con ellos. No, definitivamente para nada, si obviamente en su calle se encuentran perros que son agresivos, pues tienen que ir con las autoridades para que las autoridades chequen por qué existen estos perros ahí, y si tienen dueños, si no tienen dueños se levantan y se llevan a lo que son sus instalaciones y ya toman las decisiones que tienen que tomar. Pero la gente no puede permitirlo, o sea, no se puede permitir que envenenen animales porque también hay niños y los niños juegan en la calle y muchas veces estas personas no sabemos cómo ponen el veneno, lo ponen hasta en diferentes tipos de alimentos y pueden de alguna manera confundirse y si son pequeñitos puede haber un accidente y algo terrible. Entonces es muy delicado, yo sí pienso que ecología y control animal tienen que hacer esa investigación muy profundamente para llegar hasta sus últimas consecuencias. Por último, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de acciones en contra de los animales que al final son los menos culpables. Definitivamente, bueno, pues es terrible. El llamado que hago, bueno, primero que nada los perros no tienen que estar solos en la calle, si tú tienes una mascota tiene que estar adentro de tu propiedad y por ningún motivo puede andar sola. Entonces, igual los gatos, bueno, sabemos que los gatos andan por todos lados, pero pues sí, mantenerlos lo más que se pueda en la casa y los perros definitivamente no pueden estar sueltos. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, pues denunciar. Toda esta gente puede escribir en Facebook miles de denuncias que finalmente no es una denuncia legal y no sirve de nada. Entonces, lo que tienen que hacer es presentarse en lo que son las instalaciones de ecología que están aquí en la 65 donde está el cenote y directamente hacer su denuncia. Y a través de esa denuncia, bueno, entonces se puede ya dar un seguimiento y se puede llegar a esclarecer todo esto. Pero es importante que la gente sepa que no nada más se quejen en las redes sociales, sino que tomen acciones y vayan a denunciar como debe. Y las mascotas no deben de estar en la calle solas. Entonces, empezando por ahí también, ¿no? Información para Reporteros Sin Fronteras.